Hola que tal amigos, bienvenidos a otro video, mi nombre es Jorge Sabayer y este video que estoy haciendo el día de hoy me lo han pedido bastante, pero antes de entrar al tema quería comentarles que estoy súper emocionado por este video precisamente y por dos razones básicamente, primero porque estoy estrenando equipos, estoy estrenando cámaras, estoy estrenando luces cuéntenme que tal se ve la calidad, no sé, el sonido y todo eso y número dos, porque es primera vez que estoy haciendo este formato así directamente hablando a la cámara en digamos un pequeño estudio entonces cuéntenme si prefieren este tipo de videos o algo más lo que han visto antes en el canal, como vlogs, saliendo así en la calle y todo eso igualmente con este video también les voy a dejar algunas tomas en este caso de la ciudad de Hamilton que salí a grabar hace unos días ahora sí, entrando al tema, resumiendoles un poco los videos anteriores digamos que básicamente vine a Hamilton por razones laborales antes de venir a Hamilton digamos que no sabía muy bien ni siquiera donde quedaba Hamilton en el mapa y mucho menos estaba en los planes en fin, las cosas se dieron para que llegara a esa ciudad y ya estoy a unos pocos meses de cumplir un año viviendo aquí así que creo que puedo dar una opinión bastante sólida al respecto de Hamilton Hamilton es una ciudad que tiene sus proyectos contra como cualquier otra ciudad del mundo sin embargo para aquellos que no han tenido la oportunidad de conocerla un poco más a fondo es muy fácil formar un mal concepto de ella pero los detalles se los cuento más tarde una de las cosas buenas de Hamilton es su ubicación geográfica Hamilton está extremadamente bien ubicada en el mapa por ejemplo tenemos a Toronto apenas 1 hora 50 minutos en carretera tenemos para el otro lado a Niagara Falls más o menos unos 40 minutos y si manejamos unos 10-15 minutos más ya estamos en la frontera con Estados Unidos en la ciudad de Búfalo si en vez de manejar hacia el sur manejamos hacia el oeste más o menos unas 3 horas un poquitico más también llegamos a Estados Unidos a la ciudad de Detroit en el estado de Michigan sin embargo esta excelente ubicación que tiene Hamilton también le ha ganado su mala fama esto se debe a que por estar sobre la vía que conduce de la mayor parte de Ontario hacia las cataratas de Niagara especialmente de Toronto hacia la parte de Niagara muchos viajeros se llevan una mala impresión de Hamilton y esto se debe precisamente a que esa parte de Hamilton que alcanzan a ver cuando van hacia Niagara desde la carretera que pasa por aquí por Hamilton es solamente esa parte industrial y digamos no tan atractiva de la ciudad pero aparte de eso también tenemos alrededor de Hamilton ciudades súper bonitas y súper acogedoras como por ejemplo Paris, como por ejemplo Brantford, como Lancaster, como Stony Creek que son súper súper bonitas como punto número 2 tenemos que Hamilton es una ciudad pequeña ahora esto puede ser algo bueno para algunos y malo para otros personalmente a mí me encanta que sea pequeña es una ciudad súper acogedora, súper calmada es totalmente lo contrario por ejemplo a lo que veríamos en Toronto que es una ciudad un poco más frenética, un poco más acelerada es más, les cuento que odio y evito a toda costa tener que manejar en el centro de Toronto especialmente porque sí es un poco caótico hay gente caminando por sobre la calle, carros pitando a toda hora el manejo es súper agresivo entonces sí es un poco algo que trato de evitar en cambio la vibra de ciudades pequeñas como Hamilton es mucho más calmada mucho más familiar, mucho más acogedora pero ahora si hay algún día que queremos hacer planes un poco más de shopping de ciudad grande, por ejemplo ir a un partido de béisbol tenemos a Toronto como les decía en el punto anterior a solamente 50 minutos una hora en carretera que para estándares canadienses por cierto les digo una hora en carretera es como ir de la casa a hacer las compras en el punto número 3 está la parte natural de Hamilton y es que Hamilton está ubicada sobre el Scarpe de Niágara eso hace que gran parte de la ciudad esté sobre una montaña que muy creativamente se llama La Montaña desde la cual se puede ver Toronto en un día que esté bastante despejado como ciudad pequeña que es y como buena ciudad canadiense tiene muchísimas zonas verdes incluso bosques dentro de la misma ciudad es más manejando a 10 minutos hacia el norte hacia el este y hacia el oeste tengo tres senderos naturales totalmente diferentes para cambiar cada fin de semana adicionalmente Hamilton tiene no menos de 156 cascadas es más precisamente en esos lugares en esos senderos naturales que les contaba que tengo a tan solo 10 minutos de mi casa en cada uno de ellos hay menos una cascada para visitar ahora pasemos a lo malo en el primer punto tenemos precisamente la parte industrial de Hamilton que ya lo mencioné en el punto anterior y es que casi una tercera parte de la ciudad son solamente industrias precisamente por esa ubicación geográfica en el vértice del lago Ontario muy cerca a Toronto y entre Estados Unidos y Ontario la ciudad nació como un puerto industrial y fue poco a poco que se fue desarrollando urbanamente esto hace que Hamilton no sea la ciudad más atractiva que digamos es más dos de los sobrenombres más populares que tiene es The Hammer o El Martillo y Steeltown o Ciudad de Acero en segundo lugar tenemos el sistema de transporte el transporte en sí es efectivo en un bus uno se puede mover libremente por la ciudad y llegar casi a cualquier punto de ella sin embargo lo que en un carro tomaría 20 minutos en un bus fácilmente tomaría una hora y media por eso en ciudades que no son principales como Toronto, Montreal, Vancouver tener carro es casi una necesidad Entrando a lo fuera de Hamilton creo que más que todo hay un punto que tiene bastante bastante tela por cortar y es el desarrollo de Hamilton como ciudad integralmente actualmente y sobre todo por el centro de Hamilton hay una gran cantidad de edificios abandonados y en mal estado igualmente el área residencial que queda pegada a la parte industrial de Hamilton no es que sea muy bonita que digamos y sí también hay bocos en las carreteras un tema también bastante sensible pero que creo que cabe mencionar en este vídeo es la parte de la población sin hogar que sobre todo se concentra en el centro de la ciudad todo eso lo concentro en un solo punto porque si nos colocamos a analizar todo eso que les mencioné es decir, la situación actual y presente únicamente de Hamilton nos quedamos con la sensación de que Hamilton es una ciudad un poco acabada un poco en malas condiciones pero, y aquí quiero ser un pero bastante grande las cosas están cambiando con la situación inmobiliaria que tenemos en Toronto donde los precios de un apartamento, una casa, cualquier lugar para vivir está por las nubes y es casi inalcanzable la gente cada vez está mudando más y más lejos de ese centro urbano y eso es bueno por un lado porque así como la gente se va moviendo cada vez más lejos y más lejos de Toronto también va trayendo el desarrollo también es malo porque así como sube la demanda también van a subir los precios entonces resumiendo este punto sí, se espera que esta gran migración de personas de Toronto traiga desarrollo a Hamilton pero también se espera y ya se está viendo incluso que los precios del mercado inmobiliario suban por ponerles un ejemplo un apartamento de dos habitaciones aquí en Hamilton está más o menos en 1.800, 2.100 dólares en Toronto el promedio para un apartamento de las mismas condiciones está más o menos en 2.100, 2.000, hasta 2.400 bueno, con todo esto que he dicho me gusta o no me gusta Hamilton la recomiendo o no la recomiendo y bueno, vengo de Colombia y debo decir que amo Colombia amo mi país, amo la ciudad de la que vengo también, Cartagena pero creo que para estándares propios y para estándares de la mayoría de latinoamericanos incluso las ciudades menos populares y no tan top como Hamilton son tremendos vivideros por lo pronto Dios nos ha traído a mí y a mi familia a este lugar y pues aquí la verdad estamos bastante felices ya tenemos amigos, tenemos iglesia me puedo mover ya por la ciudad sin estar utilizando tanto Google Maps y todo eso tenemos a Toronto a solo una hora donde tengo familia y también donde hay muchas más actividades de ciudad grande y aquí es donde está el trabajo así que sí, me encanta Hamilton y creo que los pros que ofrece superan por mucho esa parte mala y parte fea que tiene la ciudad que por cierto, como les decía antes ya está cambiando así que bueno, esta es mi humilde opinión sobre Hamilton cuéntenme si con todo lo que les he dicho se mudarían a esa ciudad déjenme saber aquí en los comentarios o si por el contrario para nada caben sus expectativas nuevamente gracias por pasar por mi canal no olviden darle like, compartir y nada, nos vemos en un próximo video God bless ¡Gracias! 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 ¡Gracias!